¡Suscríbete! 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 me encuentro en la partilla, me anduve todo el centro y traje buen morcilla. Y hace ya mucho tiempo que no como gallinas, que hacemos alimento y también la medicina. Por eso gachaquero, no hay ni penicidina, viva mi patria bella, traidor es el que chilla. Ah, ah, estamos acostumbrados a andar en la cola y eso es lo cotidiano. Ah, 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 la vaina está jodida, por los gachaqueros que beben en la comida no hay salida. El Chandy Club, de la Carrucha, Urro Club, papá, Guadillo Ceng, Guadillo Ceng, ¿dónde está? Ah, 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 peleamos, nos insultamos. Somos los mismos pollos porque siempre nos colgamos. Ay, que no le gusta la mantequilla, papá. ¡Carmen, llegó el pollo!